Bueno, si tuvimos el mundo del espectáculo y la cultura, no puede faltar el mundo del deporte, con Facundo Choque. Facu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? El abrazo grande para todos y para todas a esta hora de la mañana. Siguen apareciendo buenas noticias para el deporte nacional, esta vez de la mano de Diego Elias. ¿Por qué? Porque Diego Elias consiguió la medalla de oro en squash. Bicampeón panamericano Diego Elias, en este caso, el actual número dos del mundo. Muy buena participación de Diego, aquí tenemos algunas imágenes. Venció en la final el colombiano Miguel Ángel Rodríguez. 3 a 1, los parciales de 11-4, 7-11, 11-5 y 11-4. Esa imagen queda grabada para la posteridad es y es histórica porque es cuando Diego ya levanta el título y alza la bandera peruana. ¿Cómo fue el camino de Diego Elias? Vencen 16 avos de final al chileno Matías Lacro en cuartos al canadiense David Bailarjón. En semis venció y despachó al mexicano Leonel Cárdenas por 3 a 0 y en la final justamente derrotó al colombiano Miguel Ángel Rodríguez. Lo de Diego Elias, la verdad que es histórico, bicampeón panamericano, ya había actuado también justamente ante el colombiano Miguel Ángel Rodríguez en Toronto 2015 y esta vez levanta la octava medalla de oro justamente para la delegación peruana en los Panamericanos de Santiago 2023. Así que todos los éxitos para Diego que sigue dejando en alto el nombre de Perú. Pero además de Diego también hubo otra medalla y en este caso fue medalla de plata por parte de María Luisa Doig en la modalidad de esgrima justamente en espada. Ahí tenemos a María Luisa que más allá de conseguir la tercera medalla de plata para la delegación peruana, las anteriores de Ángelo Carr y Itzel Delgado, es histórica porque gana la primera medalla en esgrima en la historia precisamente, valga la redundancia, para la delegación peruana. Cayó en la final ante la argentina Clara Ditelo por 15 a 9, pero es histórico por el camino que hizo justamente María Luisa donde en la final venció a la canadiense Xiao Rubien por 15 a 10 y en la final justamente cayó ante la argentina Clara Ditelo. Pero lo de María Luisa también viene dejando en alto, más allá del camino es por la sucesión de hechos que viene teniendo. Así que felicitamos tanto a Diego como a María Luisa Doig. Vamos a conocer cómo va el medallero y la tabla en los Panamericanos de Santiago 2023. Así está, en este caso ese es el medallero Estados Unidos primero con 191 medallas en total, una locura. Los Estados Unidos 84 de oro, segundo Brasil con 40 y tercero está Canadá con 35 medallas de oro respectivamente. Para ubicar a Perú tenemos que ir al casillero número 8 donde la delegación peruana tiene 8 medallas de oro, 3 de plata precisamente y 13 de bronce. Son 24 medallas en total las que tiene la delegación peruana. Las de oro como dijimos Cristian Pacheco, Hugo Ruiz, Kimberly García, Piccolo Clemente, Mafa Reyes, Luca Messina y Luz Rojas. En este caso sumada justamente a la que consiguió Diego Elias. Así que siguen los éxitos y vamos a ver cómo avanza también la delegación peruana, el Team Perú en los Panamericanos de Santiago 2023. Pero atención porque hoy en la noche se define al campeón del futsal pro. Es un partidazo el que se nos viene. En la ida ganó Pantahualon 1 a 0 a Universitario de Deportes. Y hoy atención porque se viene realmente un partidazo. Vamos a repasar un poco lo que fue la ida y el duelo donde Pantahualon venció 1 a 0 a Universitario. Esta toma es tremenda porque se ve el coliseo delegado, el que está ubicado en Villa El Salvador. Salían los equipos a la cancha. Pantahualon con su tradicional camiseta rosada a la izquierda de sus pantallas. Y Universitario con la crema característica. Pantahualon que es uno de los equipos más importantes del campeonato. Y Universitario que también tiene figuras importantes como Colán, Malache, Ramos. Son jugadores que son determinantes. Pero por el lado de Pantahualon está el Flaco Tabra. Uno de los pivotos más importantes que tiene el fútbol nacional. Y también aparece Samuel Angulo, el capitán del equipo chalaco. El saludo respectivo entre ambas instituciones, tanto Pantahualon como Universitario. Y empezaban las acciones. Acá tenemos la primera con el Flaco Tabra. Y miren este golazo. Es un golazo tremendo por parte de Pantahualon. La jugada del inicio del Flaco Tabra. Y después la definición es muy buena por parte de Juan Pablo Sarabia. Miren el control que hace, cómo se saca el marcador de encima. Y después la definición bárbara por parte de Sarabia para marcar el único tanto del partido antes del cierre de la primera etapa. Así festejaba justamente Juan Pablo Sarabia ante toda su gente con dedicatoria. Miren la jugada por parte de Tabra. Después el control. Doble a Malche para sacar al defensor de encima. Y con un puntazo marca el único gol del partido. Golazo de Sarabia. Y de esta manera Pantahualon se hacía ganador de la primera final. El duelo de Ida ante Universitario de Deportes. Así que atención porque en la noche se viene un partidazo en el cual Pantahualon tiene la ventaja por 1 a 0 ante la U. Pantalla transmisión exclusiva. De Nativa nos conecta. La otra brevemente pasa porque Oliver Sone fue elegido en el equipo ideal del mes en la Liga Danesa. Y Gianluca Lapadula volvió a los terrenos de juego con un gol para darle la victoria al Caglery ante el Udinese. Pero si estás cansado de que te fuele en los estrenos de tus series favoritas, acá te damos la solución. Pide la nueva figura Movistar que viene con todo. En este caso más velocidad tanto de subida como de bajada. Y atención porque además te trae Disney Plus y Star Plus sin costo adicional. Pídelo hoy mismo llamando al 0800 11800 o en movistar.com.pe. Movistar con todo. Yo gracias Facu por los deportes. Entonces Pantahualon justo campeón, ¿no es cierto? Hoy define todo con la vuelta. Transmisión de Nativa nos conecta en la noche. Pero vamos a ver, tiene la ventaja de 1 a 0. Pero siempre es un partidazo el Pantahualon contra la U. Quiero decir, fue justo ganador me pareció del partido. Lo pude ver. Sí, la verdad es que un partidazo Fantahualon que domina muchas facetas del juego. Tuvo muchas llegadas, dominó la posición de la pelota. Y un universitario que tiene la responsabilidad no solamente del resultado sino de mejorar futbolísticamente. Sí, un equipo bueno también el que ha presentado la U en el Futsal Pro. Transmisión de Nativa, por supuesto. Gracias. Facu, siempre. Muchas gracias por la información. Abrazo.